¡Ey Miguel! ¿Por qué tan contento? ¿Qué te sucede? No, lo que pasa es que mi equipo de eSports acaba de ganar un patrocinio importante para la siguiente temporada de la competencia. ¿Tu equipo de qué? De eSports. ¿Y qué es eso? A ver, a ver, no te enredo más. Y a ustedes tampoco. Acompáñenos a esta aventura y vamos a analizar a fondo este tema y cómo funciona el marketing dentro de los eSports. En el marketing actual, los eSports han surgido como una de las formas más populares de promoción y publicidad. Pero primero, vamos a conocer, ¿qué son los eSports? Los eSports se refieren a competencias de videojuegos multijugador en las que participan jugadores profesionales, al igual que los atletas dedicados al fútbol u otros deportes tradicionales. Los jugadores de eSports dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar su desempeño en videojuegos específicos. Estos juegos, conocidos como eSports, se caracterizan por ser multijugador y competitivos, con reglas claras y mecánicas de juego equilibradas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y eso no es todo. Un estudio realizado en el 2017 reveló que el más del 60% de los ingresos generados por los deportes electrónicos proviene de patrocinadores y publicidad. Y la pandemia aceleró aún más este proceso aquí en Latinoamérica. ¿Y qué tipos de juegos participan? No te preocupes, nosotros te lo enseñamos. Cada videojuego tiene un público específico, por lo que es importante seleccionar el juego adecuado para promocionar una marca. Por ejemplo, un torneo FIFA atraerá a personas interesadas en el fútbol, mientras que los fanáticos de LOL tienen intereses diferentes. También existe competencia como el de Constrike, Global Offensive, Clash Royale, Call of Duty, Broker Legends, Fortnite. Y además, es fundamental considerar los intereses de la audiencia a la hora de decidir en qué videojuego invertir en publicidad. El marketing en los esports se ha convertido en una estrategia vital para las empresas que desean alcanzar esta audiencia comprometida. Entonces, desde la perspectiva de marketing, los eSports representan un escenario perfecto para que las marcas puedan promocionar sus productos ante una audiencia que pasa cinco horas delante de la pantalla. Así es, abarca una amplia masa de seguidores, especialmente en los jóvenes, desde 10 a 35 años de edad. Y en la actualidad, ¿qué tipos de marcas participan? No te preocupes, aquí te lo explicamos. En los primeros años participaba la marca Intel. Luego, se llegó a expandir y llegaron marcas que no están relacionadas con el ecosistema de los videojuegos, como Adidas, Nike, Puma, Mercedes-Benz, Audi y Gilep. No debemos olvidar que las marcas utilizan estrategias como Organización de torneos Creación de contenidos en redes sociales Participación de eventos y convención de gaming También debemos tener en cuenta las estrategias en redes sociales. Te lo explicamos. Las redes sociales desempeñan un papel fundamental en el marketing de eSports. Tener una presencia activa en plataformas como Twitter, YouTube y otras, permite ampliar el alcance y proporcionar contenido adicional a los espectadores. Algunos beneficios de utilizar las redes sociales en el marketing de eSports incluyen Dar a conocer al equipo y promocionar productos y servicios. Realizar sorteos y concursos para aumentar la participación de la audiencia. Anular los torneos en los que el equipo participará para generar interés y promoción. Interactuar con seguidores y crear una comunidad en línea. Los eSports representan un nicho de negocio emergente para el mundo de los videojuegos. Con seguimiento masivo, una audiencia creciente y un potencial de crecimiento considerable. Asimismo, ofrecen oportunidades emocionantes para las marcas en términos de marketing y publicidad. Además, estas competencias no solo brindan entretenimiento, sino que abren puertas profesionalmente a aquellos apasionados del videojuego. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de estar pendientes del siguiente capítulo. Esto es... ¡Marketeando! ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan contento? No, lo que pasa es que mi equipo de eSports acaba de ganar un patrocinio importante para la temporada de la siguiente competencia. ¿Equipo de qué? De eSports. ¿Y eso qué es? A ver, a ver, no te enredo mas. Ya, acompáñame a esta aventura para que... No, 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 no. No sé, es por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vale.